Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy haremos paso a paso esferas para decorar tu arbolito esta navidad. Inicia cortando hilos, uno de 30 centímetros para la base, uno de 50 centímetros para el nudo final y 14 de un metro para el resto de los nudos. Esta esfera transparente es del número 12, si mides la longitud de su diámetro son 38 centímetros. Pero si tu esfera es de otro tamaño, calcula el largo de tus cuerdas en base a la medida de tu esfera y el largo que quieras que quede sobrante y lo multiplicas por 3. Así es como a mí me dio la medida de un metro. Ahora sí, manos a la obra. Toma la cuerda de 30 centímetros. Te sugiero ponerla sobre una base para que no se te mueva y te sea más cómodo el proceso. Vas a tomar por la mitad, una por una, las 14 cuerdas de un metro y las vas a colocar en nudo alondra sobre tu base. Continuaremos con el cuerpo de la esfera. Haremos nudo cuadrado en cada 4 cabos, de manera que al terminar la primera fila tendrás 7 nudos cuadrados y vamos a ir haciendo disminuciones hasta terminar en un nudo cuadrado. Te recuerdo, para hacer la disminución basta con que dejes de lado los 2 primeros y los 2 últimos cabos en cada fila. Para la segunda fila deja 1 centímetro de espacio y continúa con los nudos cuadrados. A partir de la tercera fila y hasta el final dejaremos 2 centímetros de espacio entre cada fila. En total haremos 7 filas de nudos cuadrados. Hasta este punto no parece esfera, ¿cierto? Una vez que terminemos con las 7 filas, vamos a cerrar la base de 30 centímetros con un nudo simple. Apriétalo muy bien y corta los sobrantes. El siguiente paso será terminar de formar esta especie de red de nudos cuadrados con la que forraremos la esfera. Asegúrate de no confundir los hilos. Recuerda que para formar un nudo cuadrado debes tomar 2 cabos de un nudo y 2 cabos del otro nudo. ¡Altrán! El siguiente paso será el pinto en uno de los hilos. ¡Suscríbete al canal! Ahora, toma la cuerda de 50 centímetros que previamente cortaste y haz un nudo infinito o también conocido como nudo mágico para terminar con tu esfera. Corta a tu gusto los cabos finales y ¡listo! Tu esfera está más que lista para adornar tu arbolito. ¡Suscríbete al canal!